de la ciudad de Mave Propietarios. de la ciudad de Mave Propietarios La primera oferta de Mave Propietarios hoy es su oferta nueva un departamento en 20 en zona norte de Cochabamba, zona muy urina 174 metros cuadrados de superficie, departamento con contacto telefónico de primera mano con su propietario también incluida esta oferta no lo olviden www.mave.com.bo puede conocer incluso la ubicación exacta de esta oferta en un mapa de Cochabamba, también les recuerdo que la información que presentamos en internet viene con contacto telefónico directo con sus propietarios. Comenzamos departamento en 20 en zona muy urina, veamos Oferta de departamento en venta en excelente estado, en zona muy urina entre avenida Ramón Rivero y Aniceto Arce Cerca al Cine Center con 174 metros cuadrados de superficie, cuenta con una suite con jacuzzi y ropero empotrado, dos dormitorios con roperos empotrados, living comedor cocina con cajonería alta y baja mesón y extractor de grasas patio amplio, parrillero con mesón, cerca al departamento colegios, farmacias y centros médicos con excelente acceso transporte público se acepta financiamiento bancario el precio es ofertable 135 mil dólares para más información comuníquese con la propietaria la segunda oferta en Mave Propietarios también es nueva en este espacio creado para usted para conocer información de primera mano acceder a información realmente importante y útil información completa de diferentes tipos de inmuebles ubicados en Cochoamba en oferta casa en venta en zona oeste en seminario atención con contacto directo con su propietario para negociar el precio o conocer algún pormenor sobre esta casa en venta en imágenes le presentamos esta oferta también protagonista en Mave Propietarios oferta de casa en venta a estrenar sobre 250 metros cuadrados de terreno de dos plantas en zona seminario cerca la casa farmacias colegio y mercados próxima al seminario con excelente acceso a transporte público sobre la avenida segunda entre sus ambientes cuenta con una suite con ropero empotrado tres dormitorios con roperos empotrados escritorio living comedor cocina con cajonería alta y baja y mesón garaje para cuatro vehículos terraza con acceso a la suite patio dos jardines parrillero el precio ofertable 185 mil dólares para más información comuníquese con el propietario son 604 metros cuadrados construidos casa en venta en zona centro a pasos de lo que es una avenida principal de la Ramón Rivero atención esta oferta también está incluida en Mave Propietarios para poder representar información variada vigente completa exacta por ejemplo siempre la ando reiterando y recordando que usted puede conocer incluso la ubicación exacta precisa en un mapa de Cochoamba para tomar una excelente decisión la ubicación de cada oferta que es protagonista en Mave Propietarios por ejemplo de esta casa en venta si usted está buscando conocer alguna otra oferta en alguna otra parte de Cochoamba por ejemplo en zona oeste un departamento un lote en venta en zona norte ingrese a triple www.mave.com.bo a partir de los criterios de precio ubicación o de repente el tipo de inmueble va a conocer la oferta perfecta veamos casa en venta casa a la venta a precio de lote en zona muy urina frente a los bloques militares cerca al cine center sobre terreno de 844 metros cuadrados cuenta con 8 dormitorios con roperos empotrados 2 cocinas con cajonería alta y baja mesón extractor de grasas comedor de diario y despensa living comedor 5 baños compartidos garaje amplio para 6 vehículos 630 mil dólares se acepta financiamiento bancario el precio es conversable para más información comuníquese con la propietaria cuenta entre sus ambientes con una suite y dos dormitorios atención casa en venta en zona norte de Cochohamba en la urbanización Vaticano zona frutillar en instantes conocemos un poco más sobre esta oferta y recuerde no olvide que usted también puede incluir su oferta de casa edificio oficina departamento algún tipo de inmueble en oferta en Cochohamba si su oferta está en venta anticrético o alquiler ubicada su oferta en la yacta y usted es el dueño o la propietaria contáctese con nosotros al 4664 664 número piloto de Mave propietarios o comuníquese por whatsapp contáctenos por whatsapp llámenos al número celular 799 63 611 para conocer más sobre cómo puede llegar con su oferta de inmueble en venta anticrético o alquiler de forma masiva por dos medios que sí son efectivos para alcanzar el tipo de resultado que está buscando lograr vender su inmueble pero sin ningún tipo de intervención casa en venta veamos oferta de casa en buen estado de dos plantas sobre terreno de 620 metros cuadrados de superficie en zona frutillar en urbanización el Vaticano lado colegio Calvert cuenta con una master suite con vestidor una suite con ropero empotrado dos dormitorios living comedor cocina con cajonería alta y baja mesón despensa y comedor de diario garaje para cuatro vehículos barrillero techado y ambiente adicional con cocineta amplia jardín amplio con árboles frutales se acepta financiamiento bancario el precio 215 mil dólares para más información comuníquese con el propietario Plus Steel es la primera fábrica en el país de perfiles de acero galvanizado y desea presentar a usted la propuesta para construir con productos para sistemas de construcción seco que cuentan con certificaciones internacionales y certificación NORCA Plus Steel también está con usted al momento de construir Plus Steel innovación tecnología responsabilidad le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco de fabricación propia industria metalúrgica y servicios Plus Steel le ofrece abrasivos aislantes térmicos cerchas metálicas cielo falso marco metálico Steel Frame pabique divisorio viga vista Plus Steel garantía del producto desde la materia prima Plus Steel visítenos que es un doctor 20 de la hora un doctor importante datos por ejemplo sobre cuántos dormitorios tiene una casa para tomar la decisión acertada al momento de elegir ¿Qué inmueble? ¿Qué casa va a comprar usted? Según la cantidad de dormitorios, por supuesto, tiene que ir relacionada a la cantidad de personas que son miembros en su familia. La siguiente casa, atención, importante el dato, en zona norte de Cochabamba, cerca, muy próxima a la avenida Atahualpa, cuenta con una suite y además tres dormitorios, además de dependencias completas, por supuesto. Revisamos en instantes, en breves segundos, esa oferta en imágenes. También está publicada en www.mave.com.bo y se vende sin ningún tipo de intermediación, de forma directa con su propietario. Veamos. Oferta de casa en ventas, sobre 450 metros cuadrados de terreno, en excelente estado, de dos plantas, próxima a la avenida Atahualpa. Casa con detalles en madera pino, con ambientes de cocina, comedor de diario y parrillero estilo campestre. Entre sus ambientes cuenta con una suite con balcón, tina y ropero empotrado, tres dormitorios con roperos empotrados, dos cocinas con cajonería alta y baja, mesón, extractor de grasas, comedor de diario y despensa, living comedor, garaje amplio para cuatro vehículos, dos jardines, parrillero. Además, departamento auxiliar, se acepta financiamiento bancario. El precio, 242 mil dólares. Para más información, comuníquese de forma directa con la propietaria. Si está buscando adquirir un terreno para construir de repente un edificio o un condominio, usted es inversionista, puede encontrar la oferta perfecta a partir incluso de su presupuesto. Ingrese a www.mave.com.bo. Esta página web le brinda o le puede permitir acceder a información de primera mano a partir de su presupuesto para encontrar, por ejemplo, le decía a qué lote que está buscando adquirir usted, que es inversionista. Información útil vigente, publicada también en www.mave.com.bo, nuestra página web. Seguimos con información útil, Alto Aranjuez, ubicación Villa Moscú, Casa en 20. En instantes en su pantalla, revisamos más información a detalle en breves segundos y también conocemos la casa en imágenes. Oferta de casa en 20 a estrenar de cuatro plantas en Villa Moscú, en Alto Aranjuez. En zona residencial, frente a parque con hermosa vista panorámica, a dos cuadras de módulo policial, cuenta con una suite con balcón, jacuzzi y vestidor, dos dormitorios con roperos empotrados, living comedor, dos baños compartidos, con mesón de granito e hidromasaje vertical, cocina con cajonería alta y baja, mesón, extractor de grasas e isla de granito, garaje techado para dos vehículos con bauleras. Se acepta financiamiento bancario, el precio es ofertable, 140 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Primera parte de vendidos y es muy grato poder decirle a usted que los resultados sí están comprobados. Muchos inmuebles ya se han vendido sin ningún tipo de intermediación de forma directa con sus propietarios a partir de esa propuesta de Mave Propietarios. Usted también puede hacer lo mismo. ¿Tiene algún inmueble en oferta? En anticrético a la venta, un alquiler ubicado, su inmueble, su casa, su lote, su departamento en Cochabamba. Usted es el dueño, la propietaria, contáctase con Mave Propietarios para alcanzar este tipo de resultados. Vender usted mismo su oferta sin ningún tipo de intermediación. Oferta de casa en 20 en excelente estado. Con 540 metros cuadrados de terreno, de tres plantas. Próxima a la Fake Bowl. Departamento en venta a estrenar. Con 110 metros cuadrados de superficie. Próximo a la Plaza Colón. Oferta de lote urbano en venta. Por motivo de urgencia. En Coña Coña. Gracias, MIG, por su sintonía. Sobre una avenida principal en zona norte de Cochabamba, Casa en 20. Atención sobre la avenida Villarroel. Gracias por su sintonía. Si usted en Potosí, en Oruro, o quizás en Cochabamba, está buscando comprar algún tipo de inmueble en la yacta, encuentre la oferta ideal en www.mave.com.bo. Ofertas que son presentadas a exactitud en imágenes. También tenemos información en texto sobre las características técnicas de cada oferta. Información muy importante de conocerse en cuanto a la ubicación exacta de cada oferta en un mapa de Cochabamba. Y también publicamos desde luego los teléfonos de contacto directo con el dueño o con la propietaria de cada oferta, que es protagonista, es parte importante, fundamental en Mave Propietarios y también en www.mave.com.bo. A lo antes anunciado, sobre la avenida Villarroel, Casa en 20, sobre 509 metros cuadrados de terreno. Veamos esta oferta, por favor. Oferta de Casa en 20 en excelente estado. De dos plantas, sobre 509 metros cuadrados de terreno. Cuenta con dos departamentos independientes, sobre la avenida Villarroel, a pasos de la Universidad Unifrance y de la avenida América, en zona altamente rentable. Por la ubicación, casa ideal para salón de eventos infantiles, kinder o guardería. Entre sus ambientes, cada departamento cuenta con tres dormitorios y dependencias completas. La casa cuenta con garaje techado para cuatro vehículos, parrillero techado, jardín. Además, seis departamentos auxiliares, cada uno con un dormitorio y dependencias. Se acepta financiamiento bancario. El precio ofertable, 620 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Cambiamos de ubicación, le parece, zona este de Cochabamba. Sobre la avenida Maximiliano Colve, cerca a la avenida Chapare, tenemos una oferta de casa en venta que queremos presentarle en Mave Propietarios. Recuerde que esta oferta también la puede encontrar y revisar las veces que desee mucho más a detalle en www.mave.com.bo. Tome nota de los teléfonos de contacto con el propietario de esta casa, por ejemplo, e ingrese este dato a www.mave.com.bo. Y de forma muy rápida y práctica va a encontrar esta oferta en particular en nuestra página web. Seguimos, le parece, esta vez una este de Cochabamba, casa en venta, la conocemos. Oferta de casa en venta en excelente estado, de dos plantas, en zona tranquila, en urbanización cerrada, próxima a la avenida Chapare y a la avenida Maximiliano Colve. Entre sus ambientes cuenta con tres dormitorios con roperos empotrados, escritorio, living, comedor, cocina con cajonería, alta y baja, misón y comedor de diario. Tres baños compartidos, uno de ellos con tina, garaje para tres vehículos, dos jardines, barrillero. El precio, 125 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Sobre 436 metros cuadrados de terreno, en la superficie del lote, es una casa en venta, también en zona este. Gracias por su sintonía en este instante. Quiero dejarlos con esta propuesta, con contacto directo con su propietario a detalle. Por supuesto, en su pantalla presentamos esta información. Está ubicado este inmueble a la altura de kilómetro 2,5 de la carretera Túnel de Labra. Veamos. Oferta de casa en venta a estrenar sobre 436 metros cuadrados de terreno, de dos plantas, a la altura del kilómetro 2,5 de la carretera Túnel de Labra, cerca a casa comunal del distrito número 6. Entre sus ambientes, cuenta con tres dormitorios con balcón, escritorio, living-comedor, dos baños compartidos, cocina con cajonería alta y baja, mesón y comedor de diario, garaje amplio para cinco vehículos, patio, terraza, jardín amplio, barrillero. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. Para más información, comuníquese con la propietaria. En instantes, revisamos un bloque más de vendidos. Y por supuesto, gracias a usted, alcanzamos este tipo de resultados. Ofertamos inmuebles por televisión con contacto directo con sus propietarios. Y miles de personas conocen este tipo de información, este tipo de contenido, y van adquiriendo sus inmuebles. Y muchos ya se han vendido sin ningún tipo de intermedición. Vendidos en MAVE propietarios. Si usted también quiere vender su mueble, pero así, de forma directa, como dueño, como propietaria, lo puede hacer a partir de esta propuesta, con resultados comprobados como estos. Oferta de casa en venta de tres plantas, sobre 360 metros cuadrados de terreno, a dos cuadras de la Universidad Mayor de San Simón. Oferta de lote en venta en Pucarita Chica, con superficie de 540 metros cuadrados. Oferta de departamento en venta en excelente estado, con 73 metros cuadrados de superficie, en zona Arocagua, próximo a la primera circunvalación, cerca al Parque Metropolitano. Oferta de la Universidad Mayor de San Simón. Tenemos gran variedad y cantidad de ofertas en diferentes partes de Cochabamba, por ejemplo, en este instante, en la Ciudad de las Flores, nos ubicamos para presentarles una casa de tres plantas en Tiquipaya. Desea conocer la ubicación exacta de esta casa, ingrese a www.mave.com.bo y lo va a poder hacer en un mapa de Cochabamba. Veamos información exacta en MAVE propietarios. Oferta de casa en venta a estrenar, de tres plantas, sobre 273 metros cuadrados de terreno, cerca a la Avenida Ecológica, próxima al Colegio Aisbí, a Surtidor y al Hospital Oncológico. En Tiquipaya, cuenta con una suite con vestidor y tina, cuatro dormitorios con roperos empotrados, living comedor, dos baños compartidos con mesón de porcelanato, cocina con cajonería alta y baja, mesón y comedor de diario. Living comedor, garaje para dos vehículos, terraza, barrillero, jardín. Se acepta financiamiento bancario. El precio ofertable, 179 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Nuevamente cambiamos de ubicación. Esta vez nos trasladamos hasta Capinota, cerca a la plaza principal de esta localidad. Vamos a revisar una oferta de casa en venta en instantes en imágenes en su pantalla, sobre un terreno de superficie de 2100 metros cuadrados. Veamos más información a detalle sobre esta oferta y si usted de repente quiere negociar el precio o conocer algún detalle sobre esta oferta en particular, tome contacto directo con su propietario. Así vamos innovando con esta propuesta por televisión y por internet, presentándole este tipo de contenido de forma exclusiva. Son ofertas de diferentes tipos de inmuebles, ubicados en Cochoamba, con contacto telefónico directo con sus propietarios. Hasta Capinota. Oferta de casa en venta en excelente estado, en Capinota, sobre 2100 metros cuadrados de terreno, a tan solo 15 metros de la plaza principal de Capinota. Casa de lujo, a tan solo una hora de la ciudad de Cochoamba. Casa a precio del lote, cuenta con todos los servicios básicos instalados, incluido el gas domiciliario. La casa cuenta con piscina, sauna seco y turco, gimnasio, parrillero, antenas parabólicas, con árboles frutales y variedad de flores. En la parte más baja del Valle Cochoambino, Capinota, ideal para descanso. El precio, 220 dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese con el propietario. La ubicación esta vez es muy urina. Hablamos de zona Tupuraya. Si hablamos, nos referimos a un departamento en 20 en zona centro que cuenta entre sus ambientes con una suite, dos dormitorios y dependencias completas. ¿Quiere conocer más sobre esta oferta en particular? Tome contacto directo con su propietario. Revise esta oferta en www.mave.com.bo. Tenemos información, por supuesto útil y muy acorde a usted que está buscando en este instante conocer la oferta perfecta para adquirir en Cochoamba. Hablamos de inmuebles, diferentes tipos de inmuebles ubicados en la llanta, con contacto directo con sus propietarios. Veamos. Oferta de departamento en venta en excelente estado, con 136 metros cuadrados de superficie. En zona Tupuraya, Moyurina, sobre la avenida Uyuni, cuenta con una suite con tina y vestidor, dos dormitorios con roperos empotrados, living comedor, cocina con cajonería baja, mesón, comedor de diario, despensa y extractor de grasas. Garaje techado para dos vehículos con bauleras, terraza propia, áreas comunes como salón de reuniones, piscina, barrillero y parque infantil. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 125 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Hasta solo centro de Cochoamba, al lado seguro universitario, cerca de la calle Colombia, hablamos del condominio ideal. Le propone adquirir departamentos o su departamento en preventa con tan solo un monto pequeño para reservar la compra de este. Hablamos del condominio ideal. Veamos. Condominio ideal. En pleno centro de la ciudad de Cochoamba. Inicia obras. Ideal por todo y para todos. Reserve su departamento en preventa con un monto inicial y con facilidades de pago. El condominio cuenta con sistema de vigilancia, ascensores panorámicos, áreas comunes como piscina, salón y gimnasio. Elegantes diseños. Cada departamento cuenta con parqueo y baulera. Condominio ideal. Entrega en dos mil diecisiete. Oferta de casa en venta en excelente estado. Sobre doscientos setenta metros cuadrados de terreno. De dos plantas. A la altura del kilómetro tres y medio de la avenida Villazón. En urbanización Laredo. Entre avenida Villazón y avenida Chapare. Cuenta con tres dormitorios con roperos empotrados. Living comedor. Dos baños compartidos con mueble empotrado y mesón de mármol. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón. Comedor de diario y despensa. Amplio jardín. Parrillero. Dependencias de servicio. Garaje para dos vehículos. Se acepta financiamiento bancario. El precio. Ciento veintisiete mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Departamento en venta en excelente estado. Con doscientos veinticinco metros cuadrados de superficie. En Tiquibaya. Lado Univalle. Con excelente acceso a transporte público constante. Entre sus ambientes cuenta con una suite con vestidor. Dos dormitorios con roperos empotrados. Living comedor. Cocina con cajonería alta y baja. Misón y comedor de diario. Cuarto de máquinas. Garaje para un vehículo. Se acepta financiamiento bancario. El nuevo precio es ofertable. Noventa y cinco mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de lote en venta. En zona alto mirador. Con ochocientos metros cuadrados de superficie. Lote en esquina. Con frentes de cuarenta metros y cincuenta y siete metros. Todos los servicios básicos pasan por la puerta del terreno. Lote divisible. Con hermosa vista panorámica. Próximo a la parada del micro B. Frente a parque. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. Doscientos diez dólares por metro cuadrado. Oferta de lote en venta en zona Arocagua. A la altura del kilómetro tres y medio de la avenida Villazón. Tres cuadras hacia el norte. Con superficie de mil ciento sesenta metros cuadrados. Y frente de quince metros. Sobre calle asfaltada. Completamente amurallado. El terreno cuenta con árboles frutales. Además de un cuarto para cuidador o depósito. Terreno con portones metálicos. Y depósito de agua con capacidad de diez mil litros. Entre dos avenidas principales. Cerca hospital y colegios. Se acepta financiamiento bancario. El precio doscientos dieciocho mil dólares. Para más información comuníquese con el propietario. Información útil, por supuesto, a su alcance. Muy fácil de acceder a esta información en televisión y en internet. Estamos pensando en usted que desea comprar algún tipo de inmueble, pero sin ningún tipo de intermediación. Es decir, de forma directa con su propietario o propietaria. Esta vez cambiamos de ubicación, ¿le parece? Vamos a ubicarnos en zona este. Oferta de lote urbano en venta en Pacatabaja, próximo al Colegio Señor de Mayo, en hermosa zona residencial, en bonito vecindario, a tan solo tres cuadras al norte de la avenida Primera Circunvalación. En acera norte, con 349.37 metros cuadrados, con frente de 26 metros, en esquina, con servicio de alcantarillado instalado. Los demás servicios básicos pasan por la puerta del terreno. Lote completamente amurallado. Cuenta con planos aprobados de construcción. Cerca el lote, cancha polideportiva y parada de transporte público. Se acepta financiamiento bancario. Está a precio de propietario. 89 mil dólares. Es oferta de Mave Bienes Raíces. Para más información, comuníquese con nosotros. Seguimos con más. Y en este instante queremos presentarle un bloque más de vendidos. Gracias por su sintonía y por su compañía. Por la preferencia que tiene, al conocer información en Mave, propietarios, ofertas varias de diferentes tipos de inmuebles ubicados en Cochamba. Ya lo sabemos. Usted también desea incluir su oferta y lo puede hacer al 466-4664. Contáctenos o a través del 799-63-6111. Quiere vender su inmueble, pero sin ningún tipo de intervención lo puede hacer. Como muchos ya lo han hecho, vendidos. Oferta de lote urbano en venta en Zuna El Paso, Barrio San Miguel. Oferta de casa en venta en excelente estado, en planta baja, sobre 500 metros cuadrados, próxima a la avenida Primera Circunvalación. Cerca colegios, parques y plaza de comida Las Islas. Oferta de lote en venta en Encanto Pampa, Tiquipaya. A tan solo tres cuadras al norte de la Universidad del Valle. Sabemos que existe una gran necesidad de muchas personas de poder vender por algún motivo su inmueble, su casa, su lote, su edificio, su departamento. Usted desea hacerlo también, pero sin ningún tipo de intervención, a partir de una propuesta con resultados comprobados. Llámenos a MAVE, propietarios al 466-4664. Contáctenos por WhatsApp o llámenos también al número celular 799-63-6111. Oferta de lote en Vinta. Lado Urbanización Lomas de Aranjuez. Con 2.985 metros cuadrados de superficie. Con frente de 44 metros. Y fondo de 79 metros. Los servicios básicos pasan por la puerta del terreno. Existe la posibilidad de fraccionar el terreno para su venta. Se acepta financiamiento bancario. Los documentos están al día. El precio. 85 dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de lote en Vinta. A la altura del kilómetro 7 y medio de la avenida Blanco Galindo. Muy próximo a esta avenida principal. Con 400 metros cuadrados de superficie. Con frente de 16 metros. Lote amurallado. La muralla frontal es propia. Los servicios básicos pasan por la puerta. En zona tranquila. Ideal para todo tipo de construcción. Lote urbano en Vinta. El nuevo precio. Ofertable. 76 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de lote urbano en Vinta. Cerca unidades educativas. Farmacias y mercados de la zona. A tan solo cuatro cuadras al sur de la avenida Ingabi. Próximo a la avenida Daniel Campos. Con superficie de 664.71 metros cuadrados. Y frente de 13.58 metros. Todos los servicios básicos existen por la zona. Además se cuenta con proyecto para instalación de gas aprobado. El precio es ofertable. 159 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Se puede vender con financiamiento bancario. Además el precio es negociable. Lote en Vinta en zona este de Cochabamba. La ubicación un poco más exacta. En instantes en su pantalla la conocemos. Kilómetro 5 de la avenida Circunvalación. Esa es la ubicación. Si desea revisar la ubicación pero exacta. Lo puede hacer en www.mave.com.bo Y en un mapa de Cochabamba. Lote en Vinta. En instantes en su pantalla. Zona este de la Yapa. Oferta de lote urbano en Vinta. A la altura del kilómetro 5 de la avenida Villasol. Con 300 metros cuadrados de superficie. Con 12.5 metros de frente. Sobre calle empedrada. Todos los servicios básicos pasan por la puerta. Con hermosa vista panorámica. En la urbanización Bellavista. La urbanización cuenta con ciclovía y parque infantil. Se acepta financiamiento bancario. El precio. 63 mil dólares. Para más información. Comuníquese con la propietaria. Muebles Nueva Idea. Su showroom ubicado en zona seminario. Tiene para usar la propuesta perfecta para moblar. Su dormitorio, su living, su comedor. Con muebles dentro de los estilos colonial y minimalista. Excelentes precios. Muy accesibles. Visita el showroom de Muebles Nueva Idea. Muebles Nueva Idea. Con más de una década a su servicio. Muebles perfectos para sus ambientes. Elegantes, funcionales, de calidad superior. Juegos de dormitorios, living, comedores, en diseños, colonial y minimalista. Satisfacemos sus requerimientos otorgándole distinción y comodidad en cada espacio de su hogar. Visítenos y conozca el mueble ideal para gustos exigentes. Muebles Nueva Idea. Un dato importante de la siguiente oferta. Cuenta con servicios de energía eléctrica y agua potable ya instalados. Lote en venta. Atención con la ubicación importante zona autoventa. Revisamos en instantes un poco más de información sobre este terreno en venta. Es perfecto por la superficie para construir su casa. Recuerde que puede negociar el precio de forma directa con el propietario de este inmueble. Simplemente tome contacto directo con él a través o a partir de los teléfonos que en instantes va a conocer en su pantalla. Lote en venta. Lote en venta. Lote en venta. Lote urbano en venta en zona autoventa. Detrás las instalaciones de INBA. Con superficie de 231 metros cuadrados y frente de 11.5 metros. Completamente amurallado. Con servicios de agua y energía eléctrica instalados. Sobre calle asfaltada. Terreno próximo a colegio y a hospital. Papeles al día. El precio, 75 mil dólares. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de propiedad comercial en venta. En Vinto. Sobre carretera doble vía a Oruru. A la altura del kilómetro 17 y medio. En excelente ubicación comercial. Con superficie de 3.271 metros cuadrados. Cuenta con cuatro tiendas hacia la avenida. Además, amplio garaje para camiones. También cuenta con pozo propio de 35 metros de profundidad. Ideal para exhibir maquinaria industrial o maquinaria pesada. El precio, 300 dólares por metro cuadrado. Se acepta financiamiento bancario. Y como parte de pago, propiedad pequeña. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Gracias mil por estar con nosotros. En este instante, en este preciso momento, realizamos un pequeño corte. Tanda publicitaria, consejos importantes para conocer. En minutos estamos con más. Plus Steel, innovación, tecnología, responsabilidad. Le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco. De fabricación propia. Industria metalúrgica y servicios. Plus Steel le ofrece abrasivos. Aislantes térmicos. Sechas metálicas. Cielo falso. Marco metálico. Steel Frame. Tabique divisorio. Viga Vista. Plus Steel. Garantía del producto desde la materia prima. Plus Steel. Visítenos. Condominio Ideal. En pleno centro de la ciudad de Cochohamba. Inicia obras. Ideal por todo y para todos. Reserve su departamento en preventa. Con un monto inicial y con facilidades de pago. El condominio cuenta con sistema de vigilancia, ascensores panorámicos, áreas comunes como piscina, salón y gimnasio. Elegantes diseños. Cada departamento cuenta con parqueo y baulera. Condominio Ideal. Entrega en 2017. Condominio Valle Sargo 2. Todo lo que necesita para vivir bien en un solo lugar. Condominio cerrado con seguridad para su familia. Departamento siempre venta. Desde 46 mil 900 dólares. Con una suite y uno, dos o tres dormitorios. Además de dependencias completas. Cuenta con áreas comunes como clubhouse, piscina, áreas verdes y parque infantil. En zona Santa Isabel. Kilómetro 7 de la avenida Blanco Galindo. Aproveche los precios de pre-venta. Reserve su departamento con tan solo 500 dólares. Condominio Valle Sargo 2. Muebles Nueva Idea. Con más de una década a su servicio. Muebles perfectos para sus ambientes. Elegantes funcionales de calidad superior. Juegos de dormitorios, living, comedores, en diseños, colonial y minimalista. Satisfacemos sus requerimientos otorgándole distinción y comodidad en cada espacio de su hogar. Visítenos y conozca el mueble ideal para gustos exigentes. Muebles Nueva Idea. Oferta de oficina en venta sobre la avenida Vallivian, entre Reza y México. En el edificio El Prado. Cerca a la Plaza Colón. Con 64 metros cuadrados de superficie. Cuenta con tres ambientes. Incluida sala de recepción, cocineta y baño. Con vista hacia El Prado y Plaza Colón. Rodeada por entidades financieras, supermercados, surtidores y colegios. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. 65 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de local comercial en alquiler. Sobre la avenida Melchor Urquidi. Entre Portales y Buenos Aires. En acera oeste. Con 350 metros cuadrados de superficie. Cuenta con dos ambientes de oficinas. Con baño. Showroom con baño. Área de recepción y estar. Local comercial nuevo hacia la calle. Cerca a tres avenidas con alto potencial comercial. Próximo a la Avenida América y al Sombrero de Chola. El precio, mil ochocientos cincuenta dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Oferta de edificio en venta. Al lado de la Iglesia Cristiana Evangélica Jaiguaico. A una cuadra de la final Avenida Cabildo. A media cuadra de la Avenida Fuerza Aérea. En zona Jaiguaico. De cuatro plantas. Cuenta con cinco departamentos. Con intercomunicadores. Las gradas son de granito. Uno de los departamentos cuenta con cuatro dormitorios y dependencias completas. En cada departamento, tres dormitorios con dos baños y dependencias. La superficie de planta baja. Ciento catorce punto cuarenta metros cuadrados. A partir del segundo piso. Cada nivel con superficie de ciento treinta y nueve punto setenta metros cuadrados. El edificio además cuenta con terraza amplia. Patio. Jardín. Garaje para cuatro vehículos. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. Trescientos veinticinco mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Departamento en Anticrático. Con tienda. Con opción a venta de toda la casa. En la urbanización La Salvadora. Al norte de la Avenida Blanco Galindo. Entre sus ambientes cuenta con cinco dormitorios. Dos cocinas. Comisón y comedor de diario. Dos ambientes de living comedor. Garaje amplio para cinco vehículos. Dos terrazas. Patio. Frente a cancha deportiva. A dos cuadras de la Avenida Dorbigny. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese con la propietaria. El precio del Anticrático. Veinte mil dólares. Hasta el kilómetro siete de la Blanco Galindo. Suena Santa Isabel. Hablamos o nos referimos al condominio cerrado. Valle Zarco dos. Atención. Son departamentos en preventa. Departamentos que se pueden reservar con tan solo atención. Con el dato. Quinientos dólares. Condominio Valle Zarco dos. Todo lo que necesita para vivir bien. En un solo lugar. Condominio cerrado con seguridad para su familia. Departamento sin preventa. Desde cuarenta y seis mil novecientos dólares. Con una suite. Y uno, dos o tres dormitorios. Además de dependencias completas. Cuenta con áreas comunes. Como clubhouse. Piscina. Áreas verdes. Y parque infantil. En zona Santa Isabel. Kilómetro siete de la avenida Blanco Galindo. Aproveche los precios de preventa. Reserve su departamento con tan solo quinientos dólares. Condominio Valle Zarco dos. Zona este de Cochabamba. Casa en venta. Hasta Pacata. El precio es negociable y se puede vender con financiamiento bancario. Si usted no cuenta con el capital íntegro para comprar su casa propia. Es la oportunidad de hacerlo con esta casa. Cerca de la segunda circunvalación. Les reitero. En Pacata. Oferta de casa en venta. Con contacto de primera mano. Veamos. Oferta de casa en venta. En excelente estado. De dos plantas. Sobre doscientos cuarenta y cinco metros cuadrados de terreno. En cada nivel. Un departamento independiente. En Pacata. Próxima a la avenida segunda circunvalación. Cerca a Parada de Micro U. Y Colegio Boliviano Japonés. Entre sus ambientes. Uno de los departamentos cuenta con tres dormitorios. Dos dormitorios y dependencias. El segundo departamento cuenta con una suite. Dos dormitorios y dependencias. La casa cuenta con garaje para tres vehículos. Terraza en el primer piso. Y tienda hacia la calle. El precio es ofertable. Se acepta financiamiento bancario. Ciento sesenta y dos mil dólares. Para más información. Comuníquese con el propietario. El precio en segundos. Nada más lo va a conocer en su pantalla. También los teléfonos de contacto de primera mano con su propietario. Una casa en venta en Chacacoyo. Atención. A una cuadra de la avenida Chapares. La ubicación es la casa. En breves segundos. Conocemos un poco más. Sobre las características de este inmueble. Cuántos dormitorios tiene. Qué ambientes además tiene o con qué ambientes también cuenta esta oferta. De casa en venta que es protagonista de Mave Propietarios. Usted puede comprar esta casa sin ningún tipo de intermediación. De forma directa con su dueño. Veamos. Oferta de casa en venta. Sobre terreno con superficie extensa. Dos mil treinta y ocho metros cuadrados. En planta baja. En zona Chacacoyo. A una cuadra de la avenida Chapares. Cerca colegios, centro médico, mercados y farmacias. Con excelente acceso a transporte público constante. Entre sus ambientes cuenta con tres dormitorios con roperos empotrados. Living comedor. Cocina con misón y comedor de diario. Amplio garaje para más de veinte vehículos. Jardín amplio con árboles frutales. Y plantaciones nuevas. Con sistema de riego de pozo propio. El precio es ofertable. Doscientos setenta y cinco mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. En planta baja. Sobre quinientos sesenta y cinco metros cuadrados de terreno. Una casa en veinte en zona oeste. Cerca a la Medellín. En la prolongación del parque de Metro Canelas. Revisamos esta oferta en breves segundos en su pantalla. Que por supuesto también es propuesta con contacto directo con su propietario. Información útil para aquellas personas, aquellas familias. Como usted que está buscando conocer la casa ideal para comprarla. Revisamos Casa en veinte en zona oeste. Con contacto directo con su propietario. Oferta de casa en veinte en zona oeste. Sobre quinientos sesenta y cinco metros cuadrados de terreno. Con ciento setenta metros cuadrados construidos. En planta baja. Próxima a la avenida de Jean. Y prolongación del parque de Metro Canelas. Entre sus ambientes cuenta con una suite, dos dormitorios, escritorio, living comedor, cocina con cajonería alta y baja, garaje para dos vehículos, dos jardines en zona residencial. Este inmueble cuenta con aprobación para construir edificio de cinco pisos. Se acepta financiamiento bancario. El precio negociable, doscientos veinticinco mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Por cuestión de tiempo, en televisión no logramos incluir la gran cantidad real de ofertas que ya se han vendido a partir de esta propuesta. Revisamos solamente algunas para darle una idea de cuán efectiva es esta propuesta. Realmente efectiva. Para poder llegar a miles de personas con su propuesta de inmueble en oferta en Cochabamba. Con sus teléfonos de contacto en pantalla como dueño, como propietaria. Y venderos a mismos ofertas sin ningún tipo de intermediación. Para más información, contáctese con Mabel Propietarios. Veamos vendidos. Oferta de casa en venta en condominio. A la altura del kilómetro 5 hacia Sacaba. Frente al colegio Hughes School. Oferta de casa en venta en excelente estado. De tres plantas. A la altura del kilómetro 11 de la avenida Blanco Galito. En barrio Asana. Oferta de casa en venta en planta baja. En excelente estado. Sobre 308 metros cuadrados de terreno. Próxima a la avenida Belsu y avenida Guillermo Urquidy. Cerca de la casa existen colegios. También una cancha deportiva. Un parque. Hablamos de una casa en venta en zona sur de la Yacta. En barrio primero de mayo. Zona Calama. Si usted desea conocer esta casa de forma personal. Tome contacto con el propietario. Desea negociar el precio. También lo puede hacer de forma directa con su propietario. En instantes compartimos con usted esta oferta en imágenes. Y también va a conocer los teléfonos de contacto directo con el dueño de esta casa en venta. En zona sur de Cochabamba. Protagoniza también en Mado y Propietarios. Oferta de casa en venta en buen estado. En planta baja. Sobre 574 metros cuadrados de terreno. En barrio primero de mayo. En zona Calama. Cerca colegio. Plaza principal. Canchas deportivas y parque. Con excelente acceso a transporte público. Entre sus ambientes cuenta con tres dormitorios. Living comedor. Cocina con comedor de diario. Baño compartido. Garaje para dos vehículos. Y patio. Se acepta financiamiento bancario. El nuevo precio. 44 mil dólares. Para más información. Comuníquese con el propietario. Final asfalto de la avenida Chilimarca. Tiquipaya. La ubicación de la siguiente oferta. Que también es propuesta con contacto directo con su propietario. En la ciudad de Las Flores. Casa en venta en instantes. Revisamos información útil para tomar una decisión acertada. Al momento de comprar un inmueble en Cochohamba. Usted está buscando de repente ya bastante tiempo. Aquella oferta ideal de casa para comprar en la yacta. Tenemos muy buenas propuestas. Con contacto directo con sus propietarios. Publicadas y presentadas todos los días en televisión. Aquí en Mave Propietarios. Y también a su alcance. En www.mave.com. Hasta Tiquipaya. Nos acompaña en Casa en Venta. Oferta de Casa en Venta sobre Terreno Divisible. En esquina. Próxima a la avenida Chilimarca. A estrenar. Sobre 1,070 metros cuadrados de superficie de dos plantas. Ideal para quinta o restaurante. Con hermosa vista y documentos al día. Cuenta con una suite con balcón, tina y vestidor. Dos dormitorios con balcón. Cocina con cajonería, alta y baja. Garaje amplio para seis vehículos. Con muralla de piedra vista. Con 600 metros cuadrados de jardín. Y piscina de 5 por 10 metros. Se acepta financiamiento bancario. Se acepta movilidad, departamento o casa pequeña como parte de pago. Para más información, comuníquese con el propietario. Importante bloque de vendidos que conocer en segundos nada más. Porque queremos hablar de los resultados obtenidos hasta la fecha. Para referirnos a la efectividad que tiene Mave Propietarios. Usted desea vender su casa, pero sin ningún tipo de intermedición. A un excelente precio. E incluso en tiempo récord lo puede hacer a partir de la propuesta que tenemos en Mave Propietarios. Veamos vendidos. Contáctese con nosotros para más información. A los teléfonos que constantemente aparecen en pie de pantalla. Revisamos vendidos. Oferta de departamento en venta en excelente estado. Con 186 metros cuadrados de superficie. En zona norte, Cala Cala. Con hermosa vista panorámica. Oferta de departamento en excelente estado. Con 106 metros cuadrados de superficie. Cerca al Icen Norte de la Avenida Melchor Pérez Luis. Excelente oferta de lote en venta en zona este de Cochoamba. A cuadra y media de la Avenida Chaparri. Cerca a la Tadeo Enque y Melchor Pérez. Departamento en venta en zona oeste. Está buscando comprar una casa, un lote, un edificio, una propiedad comercial, un departamento. Ya cuenta con un presupuesto definido, determinado. Ingrese a www.mave.com.mo. En nuestra página web usted va a poder tener la oportunidad de encontrar la oferta perfecta a partir de su presupuesto ya definido. También puede encontrar la oferta ideal a partir del tipo de inmueble que esté buscando adquirir en Cochoamba. O según también la ubicación. Tenemos esta información publicada en internet a detalle. Incluso le recuerdo que es importante conocer la ubicación exacta de cada oferta. Y lo puede hacer en un mapa de Cochoamba en www.mave.com.bo. Esas ofertas que hoy les estoy presentando en Mave, propietarios. Si no vio el programa desde el principio, las tenemos publicadas todas en nuestra página web. Revisamos Departamento en Venta en Zona Oeste. Oferta de Departamento en Venta en inmediaciones de la avenida Tadeo Enque y Melchor Pérez, en excelente estado. Con 187 metros cuadrados de superficie, cuenta con una suite con tina y ropero empotrado, dos dormitorios con balcón y ropero empotrado, living comedor, dos baños compartidos, comezón de mármol y tina, cocina con cajonería alta y baja y mesón, garaje techado. A una cuadra de parque, cerca a dos supermercados. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 139 mil dólares. Para más información, contáctese con el propietario. Cerca al Puente Cobija, Departamento en Venta en Cuarto Piso, Zona Oeste de Cochoamba. Hablamos de un departamento dentro de un edificio de 10 pisos y en cuarto nivel se encuentra esta oferta a precio negociable. Le recuerdo, cerca al Puente Cobija, Zona Oeste de Cochoamba. En varias imágenes les presentamos esta oferta en Mave Propietarios. Departamento en Venta, en excelente estado, con 89.95 metros cuadrados de superficie, sobre la avenida Humboldt, cerca al Parque, con vista panorámica. Además, excelente acceso a transporte público constante. Cuenta con cuatro dormitorios, living comedor, cocina con cajonería alta y baja y mesón, garaje techado. Cuenta además con portero eléctrico. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 72 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Particularidad de esta oferta, cuenta con dos suites y un dormitorio. Atención con la ubicación. Hablamos de un departamento en Venta, en zona este de Cochoamba, kilómetro 5, a la altura de kilómetro 5 de la avenida Villazón, avenida principal que base a sacaba. Una oferta que también es propuesta con contacto directo con su dueño. Si usted desea negociar el precio o conocer algún pormenor, algún detalle de esta oferta, tome contacto con el dueño de este inmueble. Departamento en Venta, kilómetro 5 de la Villazón, en instantes en su pantalla en imágenes. Oferta de departamento en Venta a Estrenar, con 240 metros cuadrados de superficie, a la altura del kilómetro 5 de la avenida Villazón, entre dos avenidas principales, a tan solo dos cuadras de hospital y colegio de prestigio. Cuenta con dos suites con balcón y ropero empotrado, dormitorio con balcón y ropero empotrado, living comedor, cocina con cajonería alta y baja y mesona, garaje, dependencias de servicio, cuarto de máquinas, áreas comunes como parrillero y salón de reuniones. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 120 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. 29 de abril 2016, cerramos la entrega correspondiente a la fecha a nuestro reencuentro en una próxima edición. Gracias por su sintonía y por su preferencia. Cualquier consulta para también incluir su oferta en Mave, propietarios, contáctase con nosotros a través del número piloto o a través del número celular que constantemente han estado apareciendo en pie de pantalla. Gracias, permiso. Gracias. 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 Gracias.